Andrew Carnegie habla de dos tipos de imaginación. La una, la sintética, que es aquella que combina ideas, combina conceptos, combina planes, combina hechos ya experimentados, combina principios, combina cosas que ya es conocido para ti. Entonces es como cuando tú estás usando esta imaginación en la resolución de algún problema o en la creación de algún resultado, es como que se combinan cosas que ya existen. Esta es la imaginación sintética, es decir, lo nuevo es como un reciclaje, un revivir de algo viejo. Esto es la imaginación sintética, ¿no? Es como que tú tomas las ideas antiguas, ideas que ya conoces, ideas que están en ti o que conoces de alguien y las usas de una forma diferente para crear algo nuevo. Mira qué interesante. Luego de esto tenemos la visión creativa. ¿Qué es esto? Es usar la imaginación para crear a través de qué? Ya no de conceptos viejos, no de conceptos existentes, sino de ideas nuevas, de cosas nuevas que vienen. ¡Gracias! ¡Gracias!